El presidente Andrés Manuel López Obrador celebrará el aniversario de la expropiación petrolera en Tabasco, lugar donde dijo, se encontró un campo que tiene mucho potencial y petróleo. El mandatario expresó su pésame a la familia y comunidad artística por el fallecimiento del artista Vicente Rojo. Respecto a la polémica sobre la ley de la industria eléctrica, informó que días antes de que el juez frenara la ley, magistrados ya le habían corregido a La Plana sobre un asunto similar. Observándole de que no podía conceder suspensión a quien no lo solicitaba, que solamente aplicaba para el que solicitaba la suspensión. Entonces es interesante porque lo que hizo este juez fue generalizar su fallo, hacerlo extensivo. Entonces vamos a enviar como complemento de pruebas al Consejo de la Judicatura esa resolución. De las declaraciones de Joe Biden sobre Vladimir Putin, el presidente Obrador obedecerá los principios de no intervención y solución pacífica. Considera que es un conflicto pasajero. Deseamos que haya buena relación entre los pueblos y entre los gobiernos del mundo, que no haya confrontación y mucho menos guerra. López Obrador hizo un llamado a la población a mantener finanzas sanas, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Insistió que hay que cuidarnos en la salud y en lo económico. Nos afectó, se cayó la economía, estamos creciendo, estamos recuperando, pero no confiarnos porque no por situaciones nuestras, eso sí lo puedo garantizar, pero por cuestiones externas no estamos exentos de que se pueda presentar una nueva crisis económica y tenemos que estar preparados. Con información de Sharon Smog, Canal 14.